Música 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 Llega más que le voy a verte No voy a estar consentida, no existe nada Quiero decir que nunca tiene tu hija Ya me he sentido en miedo, nunca la juro No sé, he querido tanto Se le ve como chale Se le ve como chale Hey, 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 hey Se le ve a pasar a pasar Se le ve a pasar a pasar Música 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 Música